¡Suscríbete al canal! Y bueno mis amores, estoy súper emocionada porque estoy haciendo una colaboración con mi amiga Moni del canal Monita Glam Y vamos a estar haciendo este hermoso look Estoy nerviosa y emocionada a la misma vez Así que mis amores, sin tanto bla 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 y sin más preámbulo, ¡comencemos! Bueno mis amores, como primer tono de transición voy a estar utilizando este amarillo del cuarteto 30 de Bisú Como segundo tono de transición voy a estar utilizando el tono naranjita del mismo cuarteto Difuminamos los dos tonos Difuminamos los dos tonos Bueno ahora vamos a utilizar esta paleta de Tarte que es la Clay Play Bollum 2 En el tono dunes Bueno mis amores, vamos a difuminar Bueno mis amores, vamos a difuminar Bueno mis amores, siento que le hacemos falta un poco de profundidad Voy a tomar mi paleta cara Y voy a utilizar esta sombrita negra Paso a difuminar Paso a difuminar esto Bueno mis amores, así va quedando el look Ahora vamos a pasar a cortar la cuenca Vamos a pasar ahora por el protagonista de este look Que es este naranja El azul se ve hermoso, pero vamos a utilizar el naranja Chequen esta pigmentación Y así se ve el look Con las pestañitas postizas Bueno mis amores, así se ve el look En lo que se secan las pestañas voy a ir a la parte de abajo Bueno mis amores, va quedando así el look Voy a dar unos toquecitos de luz Y me voy a poner rímel Y bueno mis amores, esto ha sido todo por el look Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si es así, no olvides de regalarme tu like Suscribirte para que no te perdas de ningún video Comentar que te pareció el look Y que otro video quieres ver en el canal No olvides de pasar al canal de mi amiga monita Para ver su look Muchas gracias por todo su amor y su apoyo Les mando muchos abrazos y besitos A donde quiera que estén Y nos vemos prontito en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!